¿Qué mierda hace tu vecino? Porque es verdad, viste, la relación con el vecino es complicada. Es complicada, es complicada. No somos todos buenos por acá, pero después, en la diaria, se ven los pingos. Yo me llevo bien, hasta ahora tengo buena relación. Igual me veo un poco porque vivimos en horarios nosotros extraterrestres. Anormales. Pero, la verdad que en ese sentido... Históricamente siempre tuvimos buenos vecinos. Sí, siempre. En toda la vida, digo, nunca hubo un... Sí, siempre hubo buena gente. ¿Será que somos buenos vecinos? Pero pará, yo sabía también, nosotros somos buenos vecinos, porque yo vi también vecinos que tenían una bronca con el de enfrente, con el otro, viste, todo mal. No le dejaba lugar para el auto, o, viste, todas esas cosas al pedo. Sí, 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 su periodo barato. Y ahora sabés que hay como unos chats de vecinos. A ver si a alguno ahí le pasa algo parecido. Hay como un chat de vecinos en los edificios. Oh, imagínate, qué plomo, boludo. Deben ser unos pedantes. No, porque ahí son todos pedantes. Y siempre hay uno o dos que es como el que organiza todo, viste, que es como el que va y habla por todos, y se pone la camiseta, viste, va con todo a pelear los derechos del inquilino. Pero hay que ser buen vecino, hay que tratar de paciencia, viste, un poquito de paciencia con el otro, hablar bien, si tenés un problema lo podés plantear bien, no ir al toque, al choque, porque vas a recibir lo mismo. Y la patria es eso en realidad, viste, se le cae la billetera a uno, che, se te cayó la billetera, eso es la patria. No es hacerla avivada, ¿me entendés? Que luchar contra eso es difícil, porque desde que somos chiquitos nos enseñan a hacer pillos, viste, al sacar la ventaja. Entonces la patria es eso, es empezar por tu casa, por tu cuarto, por tu cocina, por tu papá, tu mamá, y después tus amigos, tus compañeros del colegio, tus compañeros de facultad, y construir, y la vas construyendo. Si el otro hace lo mismo que vos, ahí va a funcionar, pero no hay duda, lo que pasa es que es difícil. ¿Y hay alguno que tiene un vecino forro ahí o no? Y no quieren largar, porque tienen miedo, tienen miedo porque estamos todos encerrados ahora, estamos todos viviendo juntos. Son todos presos rodeados de enemigos. Estamos todos presos, presos en la ciudad, diría un amigo. Qué buen whisky este. Está bueno, ¿no? Sí. Está bueno, está bueno. Yo tengo un vecino que es un forro hijo de... Está todo mal, está todo mal ahí, Bárbara. ¿Qué dijo? Claramente no le agrada a su vecino. Claramente es alto hijo de puta. Pero bueno, es así. Los barrios... Yo del barrio... Yo no soy muy amante del barrio, muchachos. Otra de mis unpopular opinions. Mis opiniones no popular. Yo no soy el gran fanático del barrio. No me gusta cómo confinan a la gente a su propio barrio. Yo soy más de loco. El mundo es grande y podés vivirlo. Claro. Si podés vivirlo, vívilo. Tener amor, obviamente, donde creciste y demás, pero... Que nadie te venga a correr con que no te podés mudar de barrio porque sos un careta. Claro. Que nadie venga con esa pelotudez. Por favor. Porque encima, la mitad del barrio, por lo general, son enemigos. Como siempre en la vida. Y por eso... La mitad del colegio es enemigo. Claro. Pero bueno, es así. Bueno, pero por eso lo de la patria y lo de la independencia y todo es como... Viste, no tendría que pasar eso para que exista realmente. Tienen que pensar por el primer eslaboncito. Claro, exactamente. Que somos los individuos cada uno. Obviamente que es muy difícil, pero hay que hacerlo. Hay que tratar de... Bueno, acá uno dice, Gonza, que la vecina le estaciona en su garaje. No, eso está mal. Eso es... ¡Ah! ¡Pobre Gonza! ¡Pobre Gonza! ¡Pobre Gonza! Llega, no sé, de laburar o de estudiar. Quieren meter el auto y tienen que dejar una cuadra porque el forro del vecino le deja el auto en su garaje. O eso es para matarlo. Bueno, tenemos un amigo, Fernando. Mi vecino... Que le pasa lo mismo. Me denuncia por escuchar a su música a todo volumen. Bueno, a ese hay que ir a matarlo. No. No, bueno, empiezan a florecer. La gente se empieza a abrir. La gente se empieza a abrir con su vecino hijo de puta. Porque claramente, evidentemente... No hay. Hay más de los que... Hay más hijos de putas que buenos. ¿Qué más? Estornuda fuerte. Bueno, y los que vienen departamento también. Se escucha todo. Cuando están contentos. Todo. Nosotros no somos pibes de departamento. Ahí se puede hacer maldad. Somos pibes del Gran Buenos Aires. Claro. Somos otra cosa. Claro. Nacidos, ¿viste? Pero... No, por eso. Nosotros somos más de la pica esa de... El del almacén con el verdulero. La hija del fletero. Más canción de Los Redondos. Los Redondos, sí, sí, sí. La hija del fletero, ¿viste? Está todo mal. El remisero. Y aquel que se mandó una cagada una vez y ya está. Quedó condenado de por vida. Aquel le metió los cuadernos. El cornudo. El cornudo. Es tremendo. Sí, obligado. Es tremendo como quedan esas cosas en los barrios. El chorro. Mal. Está todo mal. El chorro es genial. Porque siempre hay un chorro. Claro. Siempre hay un chorro y que tenés que tener cuidado. Siempre, siempre. Es como que está ahí porque, claro, lo viste crecer de chiquito. Yo me acuerdo. No pasa nada. Me acuerdo. Nosotros vivimos en varios lados. Siempre está el buchón, el este. Yo me acuerdo de una vez. Pero éramos muy chiquitos. Era más que un cuti. Esa parte que andábamos en bici mucho. Sí, sí. En nuestra primer casa. Vos eras muy chiquito. Sí, sí, sin tigre. En la ciudad mística de tigre. En el fondo, había... En nuestras manzanas nosotros vivíamos casi en... Cuidado con mis testículos. ¿Te acuerdas de eso? Ese era un animal. Qué grande, boludo. Ahora vamos a explicarlo. Era un... Había, bueno, nosotros vivíamos casi en una esquina. A un lado teníamos un almacén, lo de Mari. Y al lado teníamos un taller mecánico. Donde nosotros íbamos con nuestras bicicletas y las inflábamos ahí, lo de Luis. Y yo iba siempre, me hacían cantar, etcétera, ¿viste? Lo de siempre. Y entonces íbamos a vos ir a... Bueno, cantá. Dale. Y arrancamos. Empezabas a cantar. Hacemos todo el show en dos minutos, así chiquitos. Y a mí me encantaba ir al taller, ¿viste? Era algo que me encantaba porque estaban, ¿viste? Los tipos ahí arreglando, ¿viste? Y nosotros siempre crecimos entre esos, motores, ¿viste? Ya lo contamos en el live anterior. Con ruedas, motores que no andaban. Con cosas que no andaban. Con cosas que no andaban. Entonces nos gustaba ir al taller, ¿viste? Era como... Era lo nuestro, amigo. Y bueno, entonces íbamos ahí y nos inflaban las motos, ¿viste? Que eran nuestras bicis, pequeñas bicis. Y teníamos... Bueno, y andábamos. Entonces se había armado un grupito, ¿viste? Teníamos un grupito de uno que vivía acá, el otro que vivía allá. Y habían dos hermanitos, chiquititos. Y decía eso. Y decía... Su frase de cabecera llegaba y decía... Cuidado con mis testículos. ¿Viste? Sabía que lo había escuchado en una película o algo. Y un personaje gracioso. Pero en el callejón, cuando terminaba la esquina, en la otra manzana. ¿Viste? Cuando sos chico lo ves como gigante. Sí, sí. Lo ves ahora y era una cuadra, ¿viste? En 10 metros. Pero para nosotros era ir al callejón del fondo. Uy, me estoy acordado. Andá con navaja, ¿eh? Porque era peligroso. Y había uno que era como el líder de la otra manada. Que era más grande. Y era pendenciero, ¿viste? El tipo. Y ¿sabés qué tenía en la bici? Que eso era lo que lo marcaba él. Sí, sí, sí. No recuerdo. Tenía la bici. Pero atrás, en el asiento de atrás, tenía como un arco. Sí, una antena. Una banderita. Una banderita. Una antena con una banderita. Y eso ya lo hacía picante. No olvidaste. No le rayás el auto a ese. O sea, en la bicicleta. No, olvidate. Tenía la bici. Y caía ese con la bici. Era tipo Shelbyville contra Springfield. ¿Viste? Es ese estilo. Y me acuerdo que una vez. A nosotros nos defendía. Ahí el. Uno. El Luis, creo que se llamaba. Que era el detalle mecánico. Luis medía 5 metros. Te juro, era gigante. Y era re más bueno que el pan. ¿Viste? El tipo. Y ese es ahí. Cuando venían. ¿Viste? Que se ponía. Nada. Éramos muy chicos. Pero yo te hablo. Pre-adolescentes. Tendríamos. Yo tendría 5 años. 4 años. Viste. Eramos muy chiquitos. 5, 6 años. Y. Y se armaba. Porque Luis tenía un hijo. Que venía también. Claro. Y nosotros le prestábamos una bici. Que era. La peor bici del planeta. Entonces estaba ya percha. Y se la prestábamos a él. Este. Y entonces andábamos. Y una vez vinieron. Cayó la. La. La patota. Y este Luis los rajó a todos. Viste. Salió como a bancarnos ahí. Y una madrugada. Me acuerdo. Me estoy. Empiezo a acordar. Me acuerdo. Una madrugada. No sé. Que la navidad. O esas. Esa época del año. Que no importa nada. Viste. Que pueden matar un tipo. Si. 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 Y que está el fiembre ahí. Y no pasa nada. Parecía. Murió por pirotecnia. No importaba nada. Ya terminó el colegio. Este. Y entonces. Estábamos andando en bici. Y venían estos. Venía este andando. Este con otro. Y veníamos. Te lo juro. Veníamos así los dos de frente. Ta 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 ta. Y chocamos. Y le rompo toda la bici. No. No. Y le rompo toda la bici. Y se escucha el choque. Viste. Eran esa época. Esos momentos. En que la gente. Salía a la vereda. Viste. A la noche. A hablar con el vecino. Todo bien. Y hablaban del. Que lindo que está. El clima. Estás bárbara. La nena. Claro. Todas esas cosas. Y le chocó la bici. Viste. Entonces fueron todos a ver. Que había pasado. Habíamos chocado. Y el chabón me miró. Viste. Fijo. Viste. Tenía los ojos. Y tenía la bici con la antena. La antena. Yo dije. Soy boleta. El pibe se va. A la media hora. Nosotros seguimos. Claro. A la media hora. Cae como con 15. Viste. ¿Sabes cómo entramos? Agarramos. Y dijimos. Somos boleta. Nos metimos. Un mes de cuarentena. Un mes. Nos metimos en. En el garage. Viste. El garage. Estaba. Un garage. Era de madera. Estaba abierto siempre. Un portón. Este. Y nos metimos. De madera. Las líneas. Este. Y nos metimos ahí. La quedamos ahí. Nunca más lo vimos. Pero eran bravos. Tenían las bici todas. Hablando de vecinos. Me hiciste acordar. De algo muy. Muy épico. En mi vida. De un periodo de mi vida. Muy importante. Tiene que ver con un vecino. De esa época. En ese barrio. De Tigre. Había un vecino. Uy. Yo sé. Que no voy a decir el nombre. Porque no me gustaría. Igual ya. Ya está. El nombre es muy picante. El nombre. Hace el nombre. Es un nombre de apellido Colucci. Colucci. Claro. Mirá. Don Colucci. Colucci. Boludo. ¿Me estás cargando? Y a mí me hacían. Me hacían la película. De que el chabón. Comía a Nini. Los nenes. Y se portaban mal. Con el Colucci ese. Medía dos metros. Era una cosa así. Aparte el tipo. Rojo. El hombre herrero. El tipo. Tipo duro. Claro. Entonces siempre estaba vestido con un overol. Con overol. Era Jason el hijo de puta. Era Jason. O sea. Estabas en martes 13 cada vez que salías de casa. El miedo que yo le tenía a Colucci. Y además. Como era herrero. Estaba todo el día vestido con un overol. Azul. Todo sucio. Manchado con metal. Grasa. El tipo. ¿Viste? Esos tipos rústicos. ¿Viste? Un Colucci. Y. Imaginate que prendía la máquina. Se escuchaba. El ruido cuando. De la moladora. Que es con la que se muele el metal. Con la que se. Se afila una cuchilla. Claro. Bueno. Y se escuchaba. Era temible. Era temible. Temible. Por favor. Que pasa. Y un día. Bueno. Me mandan a mí. Había como un almacén al lado. De la casa. Y me mandan. Había confianza. Me mandan a mí. Que compre. No me acuerdo. Si una gaseosa. O algo así. La platita justa. Era muy chico. Ya sabían que iba. Y bueno. Y voy al mercadito. Estoy haciendo la transacción. Muerto de timidez. De por sí. Porque ya ligar con gente. Era toda una aventura. Y de repente. Entra. Me acuerdo. Entró Colucci. Verlo al tipo. Parado al lado mío. Como. Siempre yo lo veía. De muy lejos. Como. Bueno. Ahí está la amenaza. Ahí está la muerte. Cuando se asomaba la veredad adentro. Listo. Desaparezco del planeta. Bueno. Y ahí estaba. Imaginate lo que fue para mí ese enfrentamiento. No. Tremendo. El tipo. Nada. No. El tipo era. Quizás te veía. Te hacía así. Hola. La criaturita. Claro. Es como. Una cosita. En la cabeza. No sé. Pero no. Yo obviamente. Congelado. Mudo. Desaparecí. Y corrí como el mejor. Corrí por mi vida. No. El pánico. Qué pánico. Esas cosas. Boludo. Y es que. Bueno. Eso. Otra. Viste. Hablando de los barrios. Era. Aquel. Era el que asustaba a los pibes. Aquel. Sí. Me entendé. Y en ese momento también pasaban. Yo le tenía. A mí no me gustaba. Había uno que pasaba como con un caballo. Y que vendía. Porque en el puerto. En Tigre está el puerto de frutos. Sí. Que es un lugar re lindo para ir. Ahora hace bastante que no voy. Pero. Es un lugar muy lindo. Están las frutas. Claro. Y se venden. Sí. Ves los barquitos. Viste. Está el río. Es muy lindo. Las islas. Es muy lindo el Tigre. Entonces hay muchos vendedores de fruta. Como ambulantes. No sé cómo llamarlos. Y están los vendedores. Había un vendedor que tenía un caballo. Y que salía a vender una cantidad de fruta por todos los barrios. La mejor fruta del planeta. O sea. Mejor que la que compras en un supermercado. Porque venía directo de la isla. Este. Y. Pero cuando llegaba ese era feo. Viste. Estaba. Te daba un poquito de cuiki. Era muy común en esa época. No sé si ahora está. No. Ahora no creo. Hoy los asustan con momo. No. ¿Con qué? Con que se les aparece el momo en la tablet. Claro. Que te digo. No sé qué es peor. No. Es peor el coluche. El otro boludo. Qué miedo. Por Dios. Y un día mi viejo. El hijo de puta hizo. Yo sé que estaba haciendo alguna. Y empezó. No se llamaba Enrique. Pero me había dicho que se llamaba Enrique. Entonces empezó a gritar. Vení Enrique. Vení Enrique. Y yo claro. Y dije. No. ¿Sabes cómo? Era la muerte. Desaparecí de la faz de la tierra. O sea. Como bueno. Listo. Qué miedo. El overol. Boludo. La imagen de un tipo de overol. El overol. Y la sierra. Y la sierra. Porque es verdad. La sierra. El garage. Sin nada estacionado. A oscuras. Claro. A ver. Es obvio que están cortando la patita de un nene. No hay otra opción. Que están cortando un niño. Claro. Están haciendo sopa.